Hola amigos que tal y bienvenidos a Diagnosis el show donde respondo a esas preguntas de la vida trans y hablo de mí. Yo soy Ophelia Pastrana, of course en Twitter y esto lo publico aquí y en Soy Homo Sensual, así que una hora somos sensuales. Hoy voy a hablar de un tema que me parece vital para todas las transiciones y es algo que le recomiendo a mucha gente, para los que no conocen. Con ustedes Matú. Mucha gente no lo sabe, pero Matú está en Twitter, lo encuentran como arroba Matú el gato y básicamente es mi primera mascota, mía, porque toda mi vida tuve perros y gatos en casa de mamá. Como vivo a modo muy activo, viajo y estoy por todos lados, decidí tener un gato que técnicamente lo tienes que cuidar menos. Lo que no esperaba es que resultara un gato así de Matú. No es momento para que te lamas los huevos. De hecho se llama Matú para los fans de Pokémon porque es dos, o sea, Matú, así como Mewtwo, Matú lo consigo, inspirada por el gato de mi mejor amigo que se llama Matías. Entonces yo digo voy a tener un segundo Matías que es mi propio gato. Dejando de lado el tema de que tus muebles se vuelven con un desmadre y que tienes que cuidarlos y tu casa y alergias etc. El solo tener mascotas y acariciarlas es una actividad relajante. Los gatos además tienen esta ventaja que ellos solitos tú los puedes dejar y puede pasar un buen rato sin que le limpies lo que dejan y lo que hacen y se bañan solos. Entonces como que les dejas un poquito comida de agua puesta en dos, tres días, son de muy bajo mantenimiento y lo recomiendo. El tener mascotas en casa hace que desarrolles como sistemas psicológicos de empatía y que puedas como medio procesar un poco el cómo relacionar. Y no es broma, con gente tener una mascota en casa te hace una persona más amable. A nivel trans me parece absolutamente necesario porque ser trans, sobre todo salir del closet como trans y más en altas edades, es una actividad un poco más solitaria de lo normal, porque mucha gente te da la vuelta, no entiendo, les tienes que explicar. Y si no tienes una amiga trans o aún así, si la tienes o alguien que te entienda, no hay nada como llegar a casa a alguien que te va a querer, seas así seas un sofá o tú que te quiera por lo que eres y te esté contigo y así sea porque le das comida, pero te acompaña y te abraza así a papá. Más de una vez, Matú me ha cuidado mi llanto. Otros beneficios pueden ustedes usar a su mascota como excusa para acercarse con otras personas. Hay gente que yo sé que tiene perros explícitamente para sacarlos al parque y conocer otras personas con perro y platicarles y demás y hacerles ahí. Hola, ¿qué tal? Yo también tengo un labrador o además que son los animales más entretenidos del Internet a Matú más beneficios. Tener una mascota te hace moverte, lo cual técnicamente lo anota como un modo necesariamente reducir peso, pero por lo menos estar más activo. Hay un buen de estudios que muestran a las mascotas como entidades que te ayudan a respirar. Yo soy Ofelio Pastrana Roa, of course, en Twitter. Vámonos con las preguntas. Les cuento acerca de lo que es ser una chica trans con gato, porque es rarísimo. Tal cosa no existe. Mua!!! Mua!!! ¡Gracias! ¡Gracias! Para Isaías, creo que nos vamos a tener que conformar con esto porque yo estoy en México, a menos que vengas o me lleves. Bueno, o vaya a Madrid. Para Tabito, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la menstruación, pero te tengo que decir que mi tratamiento hormonal me hace pasar por una situación de casi todos los días estar como si me fuera a bajar hoy. Y eso es un desmadre. O sea, la verdad es que el tema hormonal sí se siente muy fuerte para Eli. Ok, no se sabe nada porque no se ha hecho mucha investigación del tema. Es muy probable que ya en edad adulta no sirva de mucho, aunque capaz si los puedes cambiar, pero tu cuerpo ya no está desarrollando casi nada. Entonces la verdad es que donde importa es como una etapa literal de creación de órganos. O en últimas, capaz y como yo veo que podría funcionar y esto es futurología y me lo estoy inventando todo, es que te hagas el cambio genético y luego sobre eso hagas tus órganos por fuera, lo cual sería ciencia futurista. No, pero, pero no quiero decir que es imposible para Ángel. Solo espero que eso que estás diciendo sea al Burfri para Fer. Yo tampoco sabes cuando leí la noticia de verdad. Si hice esta operación. Orales que será tener panza para Michelle pregunta. Por eso existen estos videos, justo para que te desahogues o me digas o todas las curiosidades y demás. Para Jali, para Moli. Bueno, si te contaré las veces que me he dado golpe sin tacón. Bueno, chicos, ya saben, denle suscribe, déjenme una nota, hagan preguntas de verdad. Yo estoy aquí más para responder que para hablar. Aprovechen, los quiero mucho. Y hablamos en Twitter, twitter.com slash of course, facebook.com slash of course y.